Triana Café Gourmet, un imperdible de la Ciudad de México. Con el certificado de excelencia de TripAdvisor, entre tantos otros premios, ahora tiene el Traveler Choice de TripAdvisor, y es una belleza de lugar. Queremos enseñarles, vamos a ver cómo hacen, están haciendo un lechero, es esta belleza por aquí. Despacio y con calma, y en la otra nos están haciendo una tazota de café, ese que va a hacer Pablito, es un cappuccino italiano, un tazo de café cremado a 70 grados, la taza perfecta. Creo que hemos conocido aquí a mucha gente que viene del extranjero, hemos conocido gente de Indonesia, de Japón, de Rusia, y aquí Pablo es especialista en saludar casi en todos los idiomas, sabe saludar y ofrecer. Terima kasih en Indonesia, Terima kasih en ruso, Spasiva, Spasiva. Entonces vean esta belleza, esto es un cappuccino tradicional, estamos en Triana Gourmet, que es uno de nuestros lugares consentidos para tomar café aquí en la Ciudad de México, y les queremos recomendar este deliciosísimo café. Maneja de dos variedades, ahorita por el momento Veracruz y Oaxaca, además café nacional, café de México, y nos tiene sus fotos con toda la gente que ha venido aquí a Triana Gourmet, a gustar un excelente café. Hemos conocido gente de Portugal aquí, de España, de Japón, de Rusia, es una de las paradas obligadas cuando uno viene al centro de Torino. Y ahorita está haciendo aquí una chulada. Y mi amigo Pablito, yo creo que es un apasionado del café. Gracias Pablito. Bienvenidos. Bienvenidos, vengan a probar este maravilloso lugar aquí en el mercado de San Juan Puybelo. Un oasis de café en la Ciudad de México. Y donde vean nuestra estampa, ahí está, aquí, es de que les recomendamos este lugar. Esto es Triana Café Gourmet en el mercado de San Juan Puybeto. Les mandamos un saludo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Imperdible CDMX en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.